Y luego de un tiempo sin nueva información acerca del regreso del doblaje latino de Naruto Shippuden a las plataformas de streaming, el día de hoy volvemos con nuevas filtraciones por parte de los actores de voz que interpretan a varios personajes en Naruto Shippuden. En esta oportunidad, quien nuevamente soltó la lengua y nos dio a entender que el doblaje de Naruto Shippuden llegaría este mismo año, fue el señor Alfonso Obregón quien interpreta a Kakashi en la serie. El mismo, en una entrevista hace algunas semanas, dio a entender que estaban trabajando en el doblaje de Shippuden, pero esta vez fue todavía más claro con la información brindada. E incluso podemos apreciar en el video que les mostraré a continuación, como Alfonso Obregón comenta sobre la llegada de nuevas partes de Naruto Shippuden este mismo año. Y rápidamente, Víctor Ugarte, actor de voz que se encontraba a su lado, lo interrumpe para dar a entender que estaban hablando de Boruto y no de Naruto Shippuden. Pero en ese preciso momento, podemos ver la mirada seria que en varias oportunidades le lanza Ugarte a Obregón para que este no siga diciendo que se viene el doblaje de Naruto Shippuden, porque como bien sabemos, cualquier filtración por parte de alguien que no sea el medio oficial puede considerarse una falta grave por parte de quien infrinja esta norma. A continuación, les dejaré el fragmento de la entrevista para que puedan apreciar por ustedes mismos cómo una vez más Alfonso Obregón nos da información sobre el tan esperado regreso de Naruto Shippuden con doblaje latino a las plataformas de streaming. No sé, Víctor tendría que ser el indicado para hablar de eso, pero pues ahí viene una gran, gran sorpresa a partir de este año, entre este y el próximo año, algo que han estado esperando mucho los chavos, que es como las segundas partes de Naruto, las otras partes de Naruto. Porque aparte es un anime súper largo, entonces... Es un anime muy largo, es lo que te decía hace rato, que sigue, que continúa, que hay nuevas generaciones y que pues ahí estamos desde otra perspectiva. Ya también nuestros personajes toman también otra posición, ya, exactamente, ya es Boruto, es el hijo de Naruto, es la hija de Sasuke, la hija de... Entonces, pues son nuevas aventuras y nuevas generaciones y pues reencuentros y demás cosas. Entonces, la verdad es que sí se está poniendo muy interesante. La sorpresa. Pues mira, más bien, ya no es tanto la sorpresa, ¿no? Es de esto que te estábamos hablando justamente, que es el continuar haciendo a nuestros personajes ya en otro punto, ya más adultos, ya pues siendo papás quizá, siendo protectores de la aldea desde ataques más fuertes, más poderosos. Entonces, pues ya no es nuevo, ya salió a la... ya salió... ya está al aire la serie y este... lo que sí no sabemos es cuántos capítulos, sabes que son animes muy largos y siempre tenemos como la... la incertidumbre de saber hasta si se va a doblar todo, que sí, que no. Entonces, pues... Si van a llegar, ¿cuándo van a llegar, verdad? ¿Cuándo y cuántos? Entonces sí está... Pues siempre estamos ahí como al pendiente a ver qué va a pasar, pero pues siempre es una aventura nueva muy chida. Muy chidori. Y como pudieron apreciar en el video, Obregón sabe que está hablando de Naruto y no de Boruto, pero lo que hace el señor Ugarte es una jugada rápida para salir del apuro y hacernos creer que se refieren a Boruto y no a Naruto. Pero está más que claro, sobre todo cuando Obregón comenta que es una sorpresa que están esperando los chicos de hace mucho, mucho tiempo. Está más que claro que se refiere a la continuación del doblaje de Naruto Shippuden y no hacia Boruto. Por mi parte, creo que lo que está pasando se debe a cierta modificación en la decisión de doblar o no toda la serie de un tirón, ya que luego de aparecer las películas dobladas en la plataforma de Claros Video, los dueños de dicha plataforma debieron querer rápidamente obtener nuevos episodios de Naruto Shippuden en latino para aprovechar el hype de la gente. Pero quizás, debido a que los tiempos que corren en nuestros días no son para nada estables, puede que hayan decidido que los estudios encargados del doblaje realicen al completo este trabajo y una vez que todo Naruto Shippuden esté doblado en latino, ahí sí, por fin, lanzarlo mes a mes, como actualmente está haciendo Netflix con One Piece, que mes tras mes sale en varias temporadas. Por lo tanto, por el momento solo resta esperar más información acerca del doblaje de Naruto Shippuden, que sin lugar a dudas llegará este mismo año, al menos algunos episodios. Y hasta acá el video de hoy, que si te gustó y no querés perderte nada de información, suscríbete al canal, activá la campanita y dejame un like, que ayuda muchísimo a que sigamos creciendo. Yo soy Nahuel Luciano y nos vemos en el próximo. Un abrazo y adiós. No existirá la eternidad, la eternidad, más no dejes de reír porque buenas cosas vendrán.